así va la mañana en esta parte del mundo llamado denver y conérico un poco brisoso este lunes 29 de marzo si algo fresco pero se siente bien la temperatura se va a mantener por entre 45 y 50 quizás suba 50 pero vuelve a bajar ya en la tarde cuídense